No sé una jena No sé, no sé, no sé No sé, no sé Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Te quiero la mana, marda, mira, mira, lihera Mana, marda, marda, mada, mira, lihera Mana, marda, 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 maba⁉ Tómada, tómaga, 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 tómaga It's looking all right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero en la mano, para la vida, mi herida Para, 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 para mi herida Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora